El domingo se disputó la tercera fecha del campeonato clausura de la liga. La jornada arrancó en el estadio Hernando Siles con el partido entre Bolívar y Real Potosí a las 14 horas. Triunfo del equipo Lila de la Villa Imperial por un tanto contra cero. Luis Sillero a los 70 minutos marcó el único gol del partido, arbitraje del coche a Bambino Raúl Olosco. En el partido de fondo, La Paz Fútbol Club recibió la visita de San José de Oruro. Oscar Maldonado dirigió las acciones del juego. Abrió el marcador Mauricio Saucedo a los 90 minutos a través del lanzamiento penal. El empate llegó en los descuentos a través de Didito Rico a los 47 del complemento. 1 a 1 terminó el partido. En Cochabamba, Wilter Mann enfrentó a Guavirá de Montero. Gueri Vargas de Oruro fue árbitro del compromiso. El primer tiempo sin goles en el complemento a los 5 minutos. Ricardo Pedriel abrió el marcador. El segundo gol a los 23, Javier Guzmán. Y a los 30, el definitivo 3 a 0, Nelson Sosa. En la capital de la República, Universitario y Diestrongues empataron sin goles. Arbitraje de Juan Carlos Pariagua para el 0 a 0 en el Estadio Patria. En el Estadio Ramón Ailera Costas, el superclásico cruceño lo ganó Oriente por 2 a 0 con el arbitraje de Marcelo Ortubé. El primer gol, el brasileño Giancarlo Carvalho a los 43 del primer tiempo. Y el segundo tanto, el definitivo 2 a 0, Ronald Rea a los 14 del complemento.